Definitivamente impacta, puesto que ya no se va a poder manejar muchas de la economía, siento yo que es una medida positiva en términos generales, va a tener un costo para la sociedad, pero siento que el beneficio va a ser mayor, ya que evita que muchos de los capitales de procedencia ilícita o incluso los de procedencia simplemente no registrada o que no pagaron impuestos, pues puedan ingresar al flujo económico. Tengo socios, por ejemplo, en particular, también por el lado de seguridad, que no manejan efectivo, en particular estoy pensando en un socio que es un constructor, que la gente llega con el dinero a pagarle y eso lo hace él desde antes de que fuera por ley, imagínate que me dejen aquí un millón de pesos y luego agárralo y vete al banco, pues hasta peligroso, entonces lo que ha optado es por decirle a sus clientes a mí tráeme la ficha de depósito, aunque aquí traigo el dinero, te acompaño al banco y me das la ficha de depósito y no manejar efectivo. Yo creo que para ese tipo de negocios y ese tipo de cantidades, el no manejar efectivo no debe de ser tan difícil cuando realmente viene de procedencia ilícita el dinero.